Muy buenas a todos y bienvenidos al Team Seto, en el video les traigo un análisis del reciente spoiler completo del OTS Pack 11 Dicho esto, comenzamos Y primero me gustaría decirles que a mi personalmente me parece genial que Konami nos de este tipo de información Ya que en el pasado usualmente esperábamos alguna filtración, pero no, ahora la página oficial de Konami nos proporciona el spoiler completo Ya que por ejemplo en el pasado del Battle of Legends Hero Revenge también con mucha anticipación nos pasó el spoiler completo Con lo cual a mi me parece muy positivo Y en esta ocasión también, prácticamente el día de lanzamiento de este OTS Pack 11 El cual es precisamente hoy, 15 de Julio, me parece fenomenal Y ahora si, vayamos a las cartas Y como primera carta Ultimate tenemos a Dear Gears of the Orchids of the Vivian Star Y a mi personalmente me parece un tanto curioso de que esta carta ya tenga Reprint en Ultimate Ya que muy recientemente en Darned of Thor había sido lanzado en Ultra Y ciertamente esta es una carta muy buena, una carta muy fuerte para los Orchids Y creo que esto se podía prever ya que en el anterior OTS Pack nos habían dado a Galatea de Ultimate Y ahora nos dan a Dear Gears Ahora, yo creo que esta carta en Ultimate nos hace pensar de que quizás Konami en la próxima Van Lace La cual en teoría no debería tardar mucho, ya que era conocida como la del No Antes del 1 de Julio En la cual muchos pensaban que ian a tocar a la Sirena Esto me hace creer de que quizás no la toquen, ya que además de Dear Gears hay otras cartas Orchids que ahora vienen en foil Así que quizás se hace una pista por parte de Konami La cual nos dice que no van a tocar a la Sirena, en otras palabras no van a tocar a los Orchids Pero eso ya lo veremos Y como si de carta en Ultimate tenemos a Kaina Lo cual también era muy preveible y ya que en el anterior OTS Pack no se habían dado a cagar Y a Shizuku, a Hayatea y ya le venía haciéndolo ahora a Kaina Lo más curioso es que quizás en los siguientes OTS Pack Como ya no hay más Sky Striker Links por lo menos hasta el día de hoy Quizás esta sea la última Salvo que en algún momento aparezca la tan esperada Sky Striker de Luz O inclusive la de Oscuridad Y si, yo sé que Reyes de Oscuridad pero quizás Vengan a Link en Oscuridad también Ahora, lo curioso es que hasta quedó sin Pack ya no hay más nuevas Sky Striker Links Así que lo más probable es que en el próximo OTS Pack ya no vengan más Sky Strikers O eso es lo que yo creo Y respecto a Kaina, pues yo sigo pensando que es una carta buena Y en caso de juegas Sky Striker pues ahora lo vas a poder folear todavía más Y como última carta Ultimate tenemos al Pot of Desire Lo cual me parece algo curioso y un tanto extraño Porque ya al Pot lo tenemos con muchísimas reimpresiones Ya ya está en común Con lo cual quizás una versión Ultimate era un tanto innecesario Ya que muchos quizás querían ver a una Ash en Ultimate Y si, a pesar de que Ash tiene un cucho cientos mil reimpresiones Una en Ultimate probablemente a muchos les hubiese hecho caer la baba Yo me incluyo Pero aún así creo que el Pot sigue siendo una carta muy buena Sigue siendo relativamente jugada Obviamente muchos la odian porque quizás te puede hacer un menos 10 cartas de la baraja En caso de que tu oponente te tiene una Ash O así no te la tire Pero por lo menos ahora vas a poder gozar de tu nuevo Pot of Desire en Ultimate Y respecto a las 3 Ultimates Debo decir que no están del todo buenas Tampoco están del todo malas Quizás puede haber sido mejor, peor Ya depende de cada uno A mí me hubiese gustado ver un Ash Ultimate O algún otro Hamtrap por ahí Pero es lo que tenemos Y ahora sí pasemos a las cartas Super Y primero tenemos a la Fortune Lady Light Lo cual me parece bueno Ya que se viene en Rising Rampage el nuevo soporte para la Fortune Lady El cual yo creo que es bueno Pero les comento de que yo todavía he sido pensando que a la Fortune Lady le falta algo más Para realmente ser competitivas Creo que todavía carecen de eso Pero por lo menos en caso tú quieras disfrutar de esta baraja Y divertirte un reto Pues ahí las puedes armar Y con esto Reprint probablemente sea aún más barato Ya que no solamente viene esta Sino vienen más cartas Fortune Lady Prácticamente todo diría yo Luego tenemos al Sub-Terror Nemesis Archer Otra carta buena a mi parecer Ya que yo considero que los Sub-Terror son un buen deck Yo quizás lo consideraría un Tier 2 o algo así Así que ahí está Luego tenemos a Alter Haze con Keri La cual también me parece una carta buena Ya que me parece un tanto raro de que esta diga venida en común Ahora lo vas a poder folear aún más Luego tenemos al Arpa de los Orcas Y también tenemos al Orcas Nightmare Los cuales evidentemente van a ser cartas queridas por los jugadores Orcas Ya que ahora lo vas a poder folear aún más Y una vez más a Keri le recalco de que yo creo de que estos Reprints Orcas Me da la impresión de que Konami nos está diciendo de que no los van a tocar En otras palabras no van a tocar a la sirena En teoría Quizás me puede equivocar Pero eso es lo que yo creo Luego tenemos al Lobito Al Luf Lupine El cual ahora viene en Super Y respeto al Lobito Yo sigo pensando que es una carta buena Que no sé qué se jugó En conjunto con nosotros Pero de nuestro lado del Charco Digamos de que es un tanto lenta La gente no le ha dado bola Y prefiero utilizar muchas otras cartas Las cuales no son el Lobito Luego tenemos a Salamagre Violet Chimera El cual también me parece una carta interesante Que venga en Super Lo vas a poder folear más Y ya que a mí me pareció curioso De que esta carta venga en Rare Pensabas Strike Ya que muchos pensaban que esta iba a ser secreta Y de forma curiosa fue Rare Lo cual me pareció positivo Porque se abarato bastante Y ahora la vas a poder gozar De una rareza superior Si así lo dices Y créeme que la gran mayoría De los jugadores de Salamagre Así lo va a hacer Luego tenemos a Fortune's Future El cual también es una carta buena Para la Fortune Lady Y déjame decirles De que esta carta se llegó a hypear Un tanto en su momento Cuando se anunció el nuevo soporte Pero me imagino que con esta noticia Su precio va a disminuir Así que quizás es el momento de vender Antes de que su precio caiga aún más Luego tenemos a Metaverse El cual también me parece Un reprint interesante Ya que esto me hace pensar Que quizás no lo toquen En la siguiente Banlist Y ahí como recordar No sé qué está a uno Pero en el sombrador Chaco Quizás no lo toquen Quizás toquen directamente El Mystic Mind O quizás no toquen nada Ya que este reprint Te da mucho que pensar Ahora sí pasemos A las cartas comunes Como por ejemplo El Ciberdragón El cual no sé por qué Tantas reimpresiones Dios mío Hay Q200.000 Ciberdragones En todas las rarezas A veces y por haber No sé por qué tantos más ¿Cuál es el mame con esta carta? No lo sé realmente Pero ahí está Luego tenemos El Boot Up Soldier Dread Dynamo El cual ni me acuerdo Que hace Pero ahí está Luego también tenemos A Fortune Lady Fire En común Y no solamente ella También está la de agua Con lo cual Ya no vas a tener que buscar Estas cartas antiguas Aquí las vas a conseguir todas Con relativa facilidad Vamos a decirles Y una vez más Yo no le tengo fe a las Fortune Ladies Ni tampoco las Fortune Ferry Luego tenemos Un Limit Removal Random El cual no sé qué hace aquí Pero como hay una que otras Cartas Gatis Quizás por eso la han puesto Luego tenemos A Future Vision El cual es una carta de campo A mi parecer buena Para la Fortune Lady La cual también se hypeó Bastante en su momento Cuando se anunció El nuevo soporte Pero ahora la vas a poder Conseguir de una forma Relativamente más accesible Con lo cual Su precio va a volver a caer Así que una vez más Amigos míos Si estabas guardando La Fortune Lady Y pensar ganar algo de dinero Cuando venga su soporte El cual no le falta nada De Racing Rampage Pues quizás esto sea Una advertencia De que tengas que vender Todo ya Luego tenemos El Mirror of Grit Otro reprint Un tanto random Y luego también De forma curiosa Aparece el reprint Del Heritage En otras palabras Carta de los 2 Draco Y no solamente esta Sino también más abajo Aparece la trampa Y me refiero al Trucking Return Con lo cual Quizás esto pueda ser Algún vaticinio De que Masterpiece Regresa Nada estoy exagerando Chicos No creo que Masterpiece Algún día regrese Pero me parece interesante De que los pongan aquí Quizás solamente sea algo random Para rellenar Pero ahí están Luego tenemos Stronghold The Mobile Fortress Otra carta random También está el Old Outs Attack Otra carta random Luego tenemos El Synchro Material El cual es una carta Rara Que ni siquiera yo me acordaba Que existiese Que me dice que podemos utilizar Un monstruo de bocarilla De tu oponente Como material Por un invocación Sin lo cual Me parece que no está mal Aunque a día de hoy Esto ya está muy desfasado ¿Quién lo utilizaría? Luego tenemos Una carta de trampa Que dice Ace Bang La cual ni siquiera me acordaba Que existiese amigos míos Les soy sinceros Y por último Una vez más El True Kings Return De cual ya le deshabil Hace unos instantes Y hasta aquí termina El spoiler completo De este OTC Pack 11 A mi personalmente No me ha gustado del todo Tampoco es que me haya desagrado Del todo En otras palabras Digamos que está aceptable Yo personalmente Hubiese preferido Algunos Ultimates Un poquito más genéricas Como una Hand Trap O algo muy buscado Ya que ciertamente Tanto Kaina Como el Pod No era muy buscado Solamente el Dear Gears Me parece que es la mejor Obviamente Ya que inclusive Algunos juegan Me parece Mind Control O el Crackdown Y te robas a un ser oponente Me refiero a un Link Orcus Pues podrías invocar Tú mismo a tu Dear Gears Así que me parece una carta buena De Dear Gears Como Ultimate Si Las otras dos Son un tanto cuestionables Respecto a las Supers Debo decir que no estuviesen mal Muchas me gustaron Muchas impresiones buenas Pero muchos gustos diferentes Y en cuanto a los comunes Pues si me parecieron muy randoms Eso si se los debo decir Aún así Es lo que tenemos Supongo que no está del todo mal Y déjenme decirles De que hoy prácticamente Ya se lanzaron En otras palabras Vas a poder conseguir este producto En los torneos y rutinas oficiales Por venir Y yo personalmente Todavía estoy a la espera De la próxima banlist En teoría Ya debería salir Prácticamente ya No sé que tanto Konami la hace larga Pero como ya les había mencionado Yo creo que van a tocar Un poco las Sky Striker Con lo cual Me parece que Konami Está esperando una semanita Después de Hero Revenge Para vender mucho su producto En el cual hay muchas cartas Sky Striker Y obviamente no le conviene A Konami Digamos tocarlas Porque las ventas Se quedarían de ese producto Así que Yo creo que la próxima semana Ya deberíamos tener La nueva banlist La cual como ya les mencioné En este producto Hay algunas cartas Que creo que no va a tocar Y otras que sí Las que sí Sky Striker Salaman Great Básicamente esos arquetipos Pero ya lo veremos Y analizaremos En su debido momento Y también un poco de tema También me gustaría decirles De que ya se han usado Las nuevas cartas Generate En otras palabras Uno de los arquetipos Que va a venir En Mystical Fighters El cual también va a contener A las Dragon Maid La cual probablemente Es el arquetipo más esperado Uno de los más esperados Porque contiene muchas El waifu dragón La cual probablemente Hace referencia En el anime de Dragon Maid También Ahora me estaba preguntando Si ustedes desean De que hable Acerca de cada una De las cartas De los Generate Las cuales son Un montón Y probablemente Me tomen un video completo O simplemente Prefieren Que las probemos En el Yu-Gi-Oh Pro Para que sea más visual Más rápido Me gustaría hacer su opinión Respecto a este tema Porque ciertamente Me parece que son Demasiadas cartas Y es muy muy extenso Hablar de cada una De ellas de forma independiente O prefieren Que las veamos De forma conjunta En un en vivo De Yu-Gi-Oh Pro Como siempre Así que eso Se los voy a dejar A su decisión Y espero que me lo digan En los comentarios Y evidentemente También les recuerdo De que hago en vivos Todos los días A las 11 de la mañana México Y si quieres jugar Un duelazo conmigo Te estaré esperando Todos los días Así que apenas Termines de ver este video Probablemente ya esté Empezando el en vivo Espero que este video Haya sido de su agrado Y si les gustó Comenten Suscríbanse Compártelo Y denle un like Se despide su amigo Del Team Z ¡Suscríbete!